Con el lema de la plaza de mercado a su trabajo, se realizó en la Personería de Bogotá la 36ª muestra gastronómica y empresarial de vendedores y comerciantes de diferentes plazas de mercado de Bogotá. Tenemos 19 plazas de mercado en Bogotá y de eso tenemos una representación hoy acá en gastronomía, en marroquinería, porque también tenemos emprendedores que son vendedores que han salido del espacio público. Con esta actividad se busca mostrar la cultura, la diversidad, sabores, olores que se han perdido en diferentes plazas distritales y recuperarlas para que la ciudadanía disfrute de la variedad de frutas, verduras, artesanía, gastronomía, hierbas, postres que se consigue solo en estos lugares. Para nosotros es una excelente vitrina para que la gente vuelva a las plazas y crean las plazas. En las plazas tú tienes la atención personalizada, puedes regatear, te dan ñapa, te dan degustación, entonces la idea es que la gente joven y vuelva a mercar a las plazas de mercado porque son un patrimonio cultural. Los comerciantes que asisten a estas muestras han sido seleccionados previamente porque tienen una variedad en su oferta. Sus productos son económicos y de buena calidad y cumplen con la normatividad que se exigen las diferentes plazas de mercado de Bogotá. Tenemos diferentes estrategias para que la ciudadanía y todos los servidores públicos en este caso en la personería nos sensibilicemos frente a resguardar, a tener ese patrimonio y a que nuestros hijos los sigan manteniendo. Por eso damos gracias también hoy a todos los servidores públicos y a nuestra personera de Bogotá por estarnos apoyando en esta estrategia. Si usted no viene a la plaza, yo voy a su trabajo. La Personería de Bogotá se unió a esta importante labor que realiza el Instituto para la Economía Social IPES, donde cerca de 2.000 comerciantes venden sus productos y son beneficiarios directos. Con estas actividades se pretende recuperar las plazas de mercado, que son patrimonio de dimensiones incalculables para la ciudad. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad.